Saldo positivo a pesar de más de tres pulgadas de lluvia, afirma el alcalde Claudio Bres en relación a la tromba de anoche. Evaluarán daños de escuelas afectadas por la tromba. Maquinista de bomberos narra cómo evitó que la corriente se llevara vehículo con todo y conductor. Suman 985 casos de COVID-19, Torreón y San Pedro aumentan sus casos de coronavirus. El estado de Coahuila tiene una estrategia de reactivación muy clara, afirma el gobernador Miguel Ángel Riquelme. A partir del viernes se sabrá si reactivación económica aumentó casos de coronavirus. Más de 8 mil comerciantes han firmado ya la carta compromiso por reapertura. Autoridades en Igolpaz gestionan recursos por 1.5 millones de dólares para negocios afectados por coronavirus. Problemas en el 071 obligan a usuarios de CFE a reportar falta de energía en subestaciones. Familia discapacitada sigue en espera de respuesta a pensión que se les prometió por parte del gobierno federal. Arrestan a trabajador de intendencia de la Fiscalía que se hacía pasar como agente de la Policía Ministerial. Identifican a persona ahogada en el río Bravo cerca del ejido Santo Domingo. En Igolpaz, asesino y atacante se conocían. El pistolero también fue herido con un arma blanca. Esto y mucho más en Telezócalo Vespertino. Quédese con nosotros. Muy buenas tardes a la audiencia. Bienvenidos a su noticiero. Telezócalo Vespertino. Gracias por acompañarnos. Un día más es lunes, inicio de semana laboral y nosotros arrancamos con información del pronóstico del tiempo. 29 grados la temperatura actual. Durante el resto del día el termómetro aumentará marcando 32 centígrados en la temperatura máxima. Las condiciones de cielo para la ciudad de Piranegras permanecerán parcialmente soleado. Durante esta noche hay que estar muy pendientes. Se hace presente la probabilidad de lluvia alrededor de 80% y estas lluvias podrían venir acompañadas de posibles tormentas eléctricas, así como también presentarse de severas a muy severas. Hay que estar muy pendientes ante la actualización del pronóstico del tiempo. La temperatura mínima descenderá marcando 20 centígrados. Los vientos soplarán el sur sureste a una velocidad máxima alrededor de 25 kilómetros por hora. Durante este martes el termómetro aumentará marcando 30 centígrados en la temperatura máxima. La probabilidad de lluvia descenderá marcando 30%. La temperatura mínima agradable alrededor de 18 centígrados. En cambio durante este miércoles y próximo jueves se esperan condiciones de cielo mayormente soleado. Se descarta la probabilidad de lluvia. De nueva cuenta temperaturas calurosas de 33 centígrados mínimas que descenderán marcando de 19 a 21 centígrados para esta noche de jueves. Durante este viernes inicio de fin de semana de nueva cuenta se presenta la probabilidad de lluvia alrededor de 30%. La temperatura máxima marcando 32 centígrados. Una mínima que descenderá marcando 21 centígrados durante la noche de este viernes inicio de fin de semana. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Le deseo que pase una excelente tarde y sobre todo quédese con nosotros. No le cambien. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria. Échele con confianza. Revisamos el puente internacional número 1 cuando es la 1 de la tarde. 5 minutos largas, largas filas habrá todo este día, lo que resta del día por el regreso de los tejanos que tienen fin de semana largo por el Memorial Day, el día que se festeja el día de hoy. Estarán saturados los puentes internacionales unos 55 minutos cuando usted inicia la final en el puente 1 ahí en la caseta de pago. Es el tiempo de cruce. Vamos a revisar el puente 2. También está saturado, lleno de caseta a caseta el puente número 2, funcionando todavía nada más una de las casetas de pago del lado mexicano y si acaso dos carriles en el acceso a las revisiones de aduanas e inmigración ya del lado norteamericano. Más de una hora el tiempo de cruce por el puente número 2. Si no tiene asunto, mire, aun ni que sea residente o que tenga alguna actividad esencial, mejor deje para otro día u otro momento. Él irá ahí, Golpaz, Texas. Perderá mucho, mucho, mucho tiempo en los puentes internacionales. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria, échele con confianza. Muy buenas tardes. También le informamos cómo puede adquirir en este día dólares a la compra. Se reporta en 20 pesos con 20 centavos a la venta en 21 pesos con 65 centavos. Bienvenidos a esta edición vespertina de Telezócalo de hoy lunes 25 de mayo del año 2020. Ya estamos listos para llevarle toda la información importante que se ha generado en las últimas horas en esta región norte, sur de Texas también, y la información trascendente en materia de salud y seguridad de temas humanos en todo Coahuila. Los saludamos con gusto mi compañera Siboney Alvarado y un servidor Francisco Lina. Muchas gracias Francisco, buenas tardes, muy buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan en esta tarde. Los invitamos también a estar en contacto con nosotros a través del centro de mensajes, el número 878-122-2222. También podemos estar en comunicación a través del teléfono en el estudio, el número es 7822-815. Los invitamos también a que a través de redes sociales se comunique con nosotros vía Twitter, arroba superchannel-12 y vía Facebook, diagonal superchannel-12. Estamos a la gente de los cinco manantiales, también a la gente de Eagle Pass, de Del Río, de Acuña, de Jiménez y de aquí, de Piedras Negras, a que se quede con nosotros. Le traemos todos los detalles de la información más importante generada en las últimas horas. También recordarles que pueden seguir nuestras noticias a través de la página web en www.superchannel12.com. Vamos a iniciar con la información policíaca. Mire lo que pasaba en la Fiscalía General del Estado. Un trabajador de intendencia se hacía pasar como agente ministerial y documento en mano que sacaba no sabemos de dónde, se ponía a desalojar y a despojar a familias de su vivienda. El sujeto ya fue denunciado y hoy ya se encuentra bajo arresto y enfrentará diversos cargos, entre ellos fraude. Seguramente también la Fiscalía, por ser funcionario o empleado público, deberá tener una sanción mayor o su expediente tendrá cargos mayores una vez que sea consignado ante un juez para solicitar su vinculación a proceso. Este sujeto, cuando la gente iba a la Fiscalía a denunciarlo, se paraba en la puerta y controlaba el acceso al edificio. Con esto de la pandemia, pues él se hacía pasar como si fuera agente ministerial cuando en realidad era el encargado de intendencia. Gregorio N., encargado de intendencia de la Fiscalía General de Justicia, fue detenido al existir una orden de aprehensión en su contra por el delito de extorsión. El detenido el pasado mes de marzo despojó de su domicilio a una mujer en la colonia Las Fuentes. Se giró orden de arresto en su contra y ya se encuentra detenido. Santiago Jesús Espinoza, guía coordinador de ministerios públicos, indicó que un juez decidirá la situación legal de la persona. Sí, también tenemos otro caso concreto, un asunto de extorsión, tenemos a la persona asegurada, se dio un mandamiento de captura, ya rindió su declaración inicial, y está próximo para que se resuelva la situación pública en los próximos dos días. ¿Qué delitos se dieron? Por lo pronto, el delito ahí sería extorsión, está en prisión preventiva y está en vísperas de que se resuelva su vinculación o no vinculación. Con edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con nueve minutos, más información policíaca también con el coordinador de agentes del Ministerio Público, Santiago de Jesús Espinoza, guía, él nos da a conocer que fue identificada la tercera persona que fue localizada ahogada en las aguas del río Bravo. Mundo Zambrano Pérez, de 29 años de edad, originario del estado de Tlaxcala. Santiago Jesús Espinoza, guía, coordinador de Ministerios Públicos, dio a conocer que el cuerpo fue entregado a sus familiares. Sí, del abogado que se encontró el próximo domingo pasado, antepasado, perdón, que se cumplió una semana, ya se logró la identificación, vinieron familiares al parecer de la ciudad de Tlaxcala, entonces ya hubo reconocimiento y ya hubo entrega de cuerpo. ¿Y los tres ya están identificados? Ya están identificados los tres, entonces se cumplió con lo que es la cuestión de sepultura, de verdad, y la entrega a los familiares. Un migrante también en este caso. Sí, son un migrante, entonces, como te digo, se entregó el cuerpo a los deudos familiares. Con edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Armando Valdés. Mire, en el municipio de Omusquis, hace unos minutos fueron reportados hombres armados ahí en el barrio La Piedra, esto movilizó a corporaciones policíacas como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Civil Coahuila, y también un helicóptero del Estado y elementos de la Sedena, el saldo de este operativo fue el decomiso de varios vehículos, aparentemente con reporte de robo, y varios caballos que se encontraban en esa vivienda, en donde aparentemente los ocultaban. La Secretaría de Seguridad Pública consignó estos decomisos a la Fiscalía del Estado, quienes realizarán la investigación. Ahí se ve en el video donde anda en sobrevuelo el helicóptero de la Secretaría de Seguridad y también los elementos de la Sedena, quienes acudieron para dar apoyo y realizar el cierre de este sector para evitar que pudiera haber alguna agresión por parte de los presuntos propietarios de este inmueble o quienes ahí se ocultaban. Aparentemente una familia reclamó el que se hayan metido los policías, pero había un reporte de sujetos armados y eso incluso movilizó al helicóptero, que ahí lo vemos en el sobrevuelo, esto en el barrio La Piedra, en el municipio de Musquis, Coahuila. Una de la tarde con 12 minutos, ahora vamos a la vía de comunicación con Eleazar Ibarra y su reporte desde la ciudad de Igolpaz. Muy buenas tardes, Eleazar, adelante. ¿Qué tal? Soy una y Francisca, audiencia de Super Channel 12. Para darles a conocer que dándole seguimiento a este caso ocurrido el sábado por la tarde, que corresponde a un asesinato de joven Dayan Dávila, de 19 años de edad, a mano de Luis Alfonso Pérez Jr. de 21, El jefe de la policía, Alberto Guajardo, cuestionado sobre este caso, dice que por ahora se reservan mayores detalles, pero sí deja entrever que ambas personas se conocían, sostuvieron, de acuerdo a testigos que pudieron estar en el área cercana a ese lugar, alguna discusión que terminó por salir a relucir algunas armas, una arma blanca y una arma de fuego. De hecho, dentro de las primeras investigaciones, se logró saber que después de que fue arrestado el señor Luis Alfonso Pérez, un área de la calle Vista Bonita Dry, pues también estaba lesionado por un objeto mucho cortante y tuvo que ser transportado a las salas de emergencias del Hospital Ford Duncan y posteriormente ya fue puesto en manos de la autoridad, que le ha impuesto los cargos por homicidio, por asesinato, y bueno, ahora se mantiene ocupada en el área de investigaciones criminales de la policía en la recabación de más declaraciones de posibles testigos para sí y poder reforzar el expediente. Y una vez ya concluido, o además de toda falta para eso, pues se pondrá en manos del fiscal de el distrito. Así que, pues, es un lamentable hecho, sobre todo porque las personas implicadas son de joven edad, es lo que dijo el jefe de la policía, Alberto Guajardo. Con respecto a la situación que tiene de emergencia de salud, hay buenas noticias más para el comercio y para aquellas personas que no han calificado para ningún beneficio, como por ejemplo el desempleo, bueno, pues en las próximas semanas podrán recibir alrededor de 1.5 millones de dólares, los cuales serán entregados para apoyo precisamente a aquellos negocios que durante esta emergencia tuvieron que cerrar y obviamente les trajo como consecuencia grandes pérdidas económicas. Es una ayuda que se otorgará, no será préstamo, es una ayuda que se entregará directamente, pero por ahora están arranchando el juez del condado y también el alcalde, cómo va a ser la forma en que se van entregados estos apoyos económicos para el comercio local y para aquellos ciudadanos que, pues, han tenido la desgracia de no recibir todavía algún estímulo económico por parte de las autoridades gubernamentales. Ese es el reporte de San Francisco, sí, no, no. Muchas gracias, Eleazar. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Una de la tarde con 15 minutos nos llegan mensajes a través de Facebook y también del Centro de Mensajes. En el caso de Brenda Montoya Ramos e Irene Sosa se informan a través de Facebook y nos reportan falta de suministro de energía eléctrica en Acoros y en año 2000. También nos reportan que en el sector Ampliación Tierra y Esperanza ingresó agua de drenaje debido a las precipitaciones de ayer y un servicio social. Se reporta extraviada una cartera a nombre de Francisco Javier Santos Rueda. Ofrece recompensa, pregunta o comenta que no se harán preguntas y no se preguntará porque el dinero no importa, pero solo los documentos son importantes. Se pueden comunicar al 878-7902-165 y también en Valle de las Flores nos preguntan si habrá corte de suministro de agua porque está saliendo poca agua en ese sector. Muy bien. Un momento de ir a un corte comercial y regresamos a No Le Cambio. Hoy está en su edición más pertina de Telezócalo. No Le Cambio vender el pollo. A ti te toca quedarte en casa, cuidar a tu familia y cuidarnos todos. Pronto vamos a pasar esta pandemia, pero sí todos cooperamos. Quédate en casa. Que se queden en casa. Que se queden en casa. Quedarse 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 en casa. Por sus familias y por nosotros se queden en su casa. Y a cuidarse entre todos y que esto va a pasar muy rápido. Quédate en casa. Gobierno de México. Somos un México solidario. Que protege a todas y todos. Frente al coronavirus, apoyemos a las personas con discapacidad con sus medidas de higiene y extrememos las nuestras. Ayudemos con sus compras y trámites y estemos atentos a sus necesidades si llegan a enfermar. Si tú vives con alguna discapacidad, desinfecta tus dispositivos de asistencia y define quién te asistirá si enferma tu cuidador principal. Y por favor, quédate en casa. Gobierno de México. La información puede salvar tu vida o la de un ser querido. Tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente. Tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades, empresas o medios de comunicación. Y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento. Y si eres autoridad o tienes información pública, tu respuesta oportuna puede salvar vidas. Para proteger tu vida, tienes que preguntar. Acércate al INAI. Hijo, ¿cómo te fue la escuela? Mejor cuéntame un cuento. Había una vez una familia que viajaba en un bote por el mar cuando de pronto... ¡Surge el ogro! Sí, el ogro. Que tenía aleta de ballena y lanzaba al hombre como un dragón. Y en eso... Y en eso aparece la legión que cuidaba la bahía. Y provoquen con sus poderes una bola gigante para que el bote... ¡Papá! Que no te cuenten. Cuenta tú. En el Instituto Electoral de Coahuila queremos contar contigo. El gas más seguro. El gas natural. Conagas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. ¡Que nunca más se te acabe el gas! ¡Siempre contigo! ¡Conagas! Gasolinera G500 La Funeraria. Nuestra gasolina cuenta con la tecnología G-Boost, formulada especialmente para limpiar las válvulas e inyectores de tu motor. Dale a tu auto el combustible que se merece. Tu motor notará la diferencia. Estamos ubicados en Galeana 505 Sur en la zona centro. Gasolinera G500 La Funeraria. ¡Échale con confianza! Ya estamos de regreso una de la tarde, 20 minutos, 30 grados, la temperatura en Piedras Negras. Vamos con más información. Mire, esta mañana hubo una manifestación afuera de las plantas termoeléctricas de Comisión Federal de Electricidad que están ubicadas en el municipio de Nava, ahí sobre la carretera Federal 57. Un grupo de alrededor de 100 trabajadores de empresas que se subcontratan para diferentes trabajos de mantenimiento y renovación de equipo. Ahí en la termo se manifestaron luego de que señalan que desde hace más de un año ya no ha habido trabajos para ellos. Un grupo de aproximadamente 100 trabajadores de compañías que son contratadas para realizar trabajos en la central termoeléctrica José López Portillo de la CFE realizaron una manifestación frente a esta empresa por no recibir contratos de empleo desde hace más de un año. Gustavo Elías Martínez informó que al igual que sus compañeros vive una situación muy difícil debido a que los dirigentes de esta planta termoeléctrica están otorgando los contratos de trabajo a compañías de otros estados de la República Mexicana y a quienes son de los cinco manantiales y por décadas han brindado estos servicios los han dejado sin empleo a un lado. Detalló que la manifestación es pacífica y esperan la respuesta de los líderes sindicales de esta planta termoeléctrica José López Portillo y aunque son trabajadores externos pueden volver a ser tomados en cuenta para seguir laborando en los trabajos de mantenimiento informó que esperan que autoridades como el gobernador Miguel Ángel Riquel Mesolís atiendan esta problemática que afecta a la economía de aproximadamente 100 familias de los cinco manantiales y de otros municipios de la región norte. Miren lo que pasa en la termoeléctrica es que se otorgan contratos a empresas de Guadalajara o empresas de Oaxaca y traen sus equipos de trabajo desde allá son ha habido una serie de quejas ya que estos contratos millonarios se le adjudican aparentemente amañados a empresas que ofrecen las cotizaciones más elevadas y eso también obliga a que haya reclamos incluso de otras empresas de aquí de la región que normalmente competían o los obligaban a bajar mucho sus precios para poder ganar los contratos. Hoy ha habido una serie de reclamos y también en ese sentido se pierden los empleos de los cinco manantiales que son empleos subcontratados pero que generan una derrama económica importante que ahora ya no se aplica aquí en esta región. Además están llegando trabajadores de otros estados sin ningún control sanitario para ingresar a las plantas termoeléctricas de Nava y eso también es un problema de riesgo en materia de salud. Uno de la tarde con 23 minutos antes de pasar a más información que por cierto es la actualización del reporte del plan estatal de prevención y control COVID-19 nos están reportando que en la colonia nueva americana siguen sin luz desde ayer después de la tormenta en espera de que se pueda atender y resolver esta falta de energía eléctrica repetimos en la colonia nueva americana y pasamos a la información y al reporte del plan estatal de prevención y control COVID-19 y es que este día se han confirmado siete nuevos casos de COVID-19 en la entidad se concentran en la región Laguna con cuatro casos en el municipio de Torreón se trata de tres mujeres de edades entre los 48, 50 y 85 años de edad un hombre de 41 años y tres más en el municipio de San Pedro un hombre de 44 años uno de 27 y uno más de 26 años de edad al día de hoy se contabilizan en Coahuila en total 985 casos incluidos 65 decesos esto es de acuerdo al reporte del plan estatal y le recordamos que en los casos de piedras negras han sido dados de alta 25 de piedras negras dos permanecen hospitalizados y hasta el momento en nuestra ciudad se sigue reportando únicamente un deceso las autoridades del municipio de piedras negras realizaron una medición a partir del próximo viernes sobre los casos que se presentan de COVID y como estos pueden estar relacionados con la reactivación económica tanto del sector automotriz minero y construcción y de otras actividades del comercio no esenciales los cuales ya cumplieron una semana aquí en la región norte este próximo viernes se cumplen dos semanas de la reactivación económica en la región norte y ello permitirá analizar por un lapso de 10 días la incidencia que se ha tenido en los casos de coronavirus desde el pasado 15 de mayo el presidente municipal de piedras negras Claudio Mario Bres Garza señaló lo anterior y agregó que es importante conocer el comportamiento que haya tenido dicha enfermedad para poder reactivar otros giros comerciales es por ello que reviste de gran importancia que la ciudadanía no se confunda y mantenga las restricciones sanitarias ya que una gran parte de ellos se han relajado y con ello dejado de aplicar dichas medidas preventivas Claudio Bres advirtió que el municipio empezará a aplicar las sanciones que marca el reglamento en contra de quienes sean sorprendidos sin cubrebocas o violando cualquier otra disposición para reducir riesgos por coronavirus estamos dentro de una pandemia del COVID-19 el 15 de mayo pasado esta región norte y piedras negras se reactivó pero significa que seguimos en la pandemia y parecería que algunas personas o grupos especialmente quizás y mi atrevimiento de decirlo jóvenes que creen que porque se activó la economía esto ya se acabó y yo les pediría a ustedes no se ha acabado estamos viviendo dentro de la pandemia con una cierta situación de cuidar nuestra salud el cubrebocas es obligatorio en el estado de Coahuila y en esta ciudad vamos a aplicar la fuerza de las autoridades del municipio para hacer cuidar nuestra salud mira estos días antier ayer hoy estamos en el lapso de los 15 días después del 10 de mayo ahí estamos viendo cómo nos comportamos la mayoría de los negropetenses con respecto a las festividades de mamá y mientras que un día tuvimos tres casos después al día siguiente no tuvimos ninguno ayer tuvimos uno es 48 el número y tu pregunta concreta a mí el próximo viernes que es 29 cumpliremos exactamente dos semanas de que se reactivó parcialmente la economía con imágenes de salvador hernández para superchannel 12 armando lópez capetillo una de la tarde con 27 minutos pasamos a otra información una declaración del gobernador del estado miguel ángel riquelme solí sobre la reactivación la estrategia de reactivación en la entidad que deberá ser muy clara así lo aseguró el mandatario estatal el gobernador de coahuila miguel ángel riquelme que encabezó la reunión del subcomité técnico regional COVID-19 en la laguna donde dijo está en nosotros que la reactivación económica sea exitosa y que el número de contagios sea el menor tenemos que enfocarnos a la inspección muy profesional y capacitada en distintos rubros para que la gente regrese al turismo y al comercio de una manera ordenada hoy coahuila tiene una estrategia muy clara y se puede ir afinando compartió tal como se hizo en monclova donde ahora hay estabilidad ya se atiende el brote en la brigada militar de san pedro de las colonias y del club santos laguna precisó comentó también que toda la semana pasada tuvieron evaluaciones en los sectores que se han reactivado en el estado y las consecuencias que de ahí se han derivado no se ha tenido una utilización de camas que ponga en alerta a la entidad esta semana será crucial para analizarlo en todos los sentidos señaló el mandatario estatal y en la capital del estado el alcalde Manolo Jiménez inició con una campaña para promover el uso del cubrebocas se han entregado 248 mil de estos artículos en la capital del estado de manera gratuita en saltillo dijo siguiendo las medidas preventivas contra el COVID-19 emitidas por el consejo estatal de salud que preside el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se promueve el uso obligatorio de cubrebocas Manolo Jiménez Salinas alcalde de la capital reiteró su compromiso por llevar a cabo acciones como estas con el fin de prevenir contagios durante la actual contingencia de salud por lo que aunque se tenía contemplado entregar 260 mil cubrebocas a través del DIF saltillo se sumarán 68 mil más una de la tarde con 29 minutos nos preguntan en el centro de mensajes si sabemos por qué no hay agua también en la colonia Coros comentaba que hubo fallas en las bombas mire Comisión Federal de Electricidad tuvo fallas en 10 circuitos incluso la línea de alta tensión que conecta a la región esta región de Coahuila con Estados Unidos con Texas que es una línea de emergencia para cualquiera de las dos regiones cuando haya fallas en cualquiera de las dos regiones en cuanto al suministro puede abastecerse por ahí ya la hemos utilizado en ambos sentidos esa línea falló ayer fue afectada tres torres de alta tensión también sufrieron el derribe por los vientos que acá por el río escondido alcanzaron más de 100 kilómetros en esa zona y eso ha provocado que haya muchos sectores con desperfectos y Comisión Federal incluso tuvo que traer personal de sabinas para apoyar a la gente de aquí de Piedras Negras se habla de que podrían demorar algunas horas y que incluso estos esta tromba afectó a cuatro bombas del sistema del CIMAS así es y por otro lado en el centro de mensajes nos llega la fotografía de una imagen de un permiso para internarse en Estados Unidos la persona que lo envía comenta que ayer debido al aeronazo encontró este permiso a nombre de Natalia Brambilia Vázquez el permiso tiene vigencia hasta el 10 de diciembre de 2020 y la intención de esta persona es regresarlo si alguien conoce a Enid Natalia Brambilia Vázquez reportan que fue localizado un permiso de internación para ingresar a Estados Unidos vamos a hacer un corte comercial y regresamos no le cambia está en su edición vespertina de Telezócalo y regresamos a de Telezócalo a a a a a a Yo salgo de mi casa usando cubrebocas porque amo a mi familia y valoro tu vida Además, lávate las manos constantemente o usa gel antibacterial El coronavirus lo puede portar cualquier persona Protégete, quédate en casa Gobierno Municipal de Piedras Negras Ante la pandemia, en Coahuila seamos responsables Quédate en casa y evita más contagios Si tienes niños pequeños en tu hogar, ayúdalos a protegerse contra el coronavirus Enséñales a lavarse bien las manos Puedes hacerlo a través de juegos Explícales con claridad por qué no pueden salir Y en familia, asegúrense de mantener limpio su hogar Recuerda que para cualquier emergencia puedes llamar al 911 En salud, Coahuila te da seguridad Fuerte, Coahuila es Hoy, algunas empresas, comercios y restaurantes reabrirán Es importante seguir protegiendo a nuestras familias Usa cubrebocas, lávate las manos constantemente O usa gel antibacterial Y lo más importante, valora tu vida Y de aquellos que más amas Quédate en casa Gobierno Municipal de Piedras Negras Bienvenido a Gasco, caballero ¿En qué podemos servirle? Buenas tardes Me da 150 a la verde, por favor Claro que sí, caballero Enseguida Listo, caballero Gracias por preferir Gasco Gasolineras Bienvenido a Gasco, caballero ¿En qué podemos servirle? Está aquí lleno, por favor Listo, caballero Gracias por preferir Gasco Gasolineras Gracias Ampliamos Telezócalo Nocturno de 9 a 11 de la noche Las noticias de mañana antes de dormir De lunes a viernes de 9 a 11 de la noche Y los sábados a las 7 de la tarde En Super Channel, el canal de las noticias Estás listo para escuchar la mejor música? Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Estás en el lugar correcto Estás Estás en el lugar correcto En todas partes Ponte Ponte XFM 107.1 Faltan 25 minutos a las 2 de la tarde Estamos de regreso con más información en esta emisión vespertina de Telezócalo Y justo vamos a la vía de comunicación En esta tarde agradecemos que nos reciba la llamada el secretario de Desarrollo Rural en Coahuila José Luis Flores que nos hablará sobre el seguimiento que se da a los programas A los diferentes seguimientos de los programas que se impulsan a favor del campo en la entidad Durante este periodo de contingencia Muy buenas tardes secretario Adelante ¿Cómo van en este proceso? Buenas tardes Siboney Y le agradezco mucho junto con Francisco Las atenciones que tienen para con el gobierno del estado Por las atenciones y porque nos ayudan a comunicarnos con los productores En esta etapa complicada que vive nuestro país Nuestro estado y nuestra región norte Tiene que ver con el tema de que todos cuidemos a nuestros productores Porque cuidando a nuestros productores Cuidamos la producción de alimentos en Coahuila Y los alimentos que de Coahuila se van al resto del país Para nosotros es muy importante pues que a través de su programa Siboney Podamos llegar a muchos productores y pedirles de favor Que atiendan las recomendaciones del sector salud en materia De sana distancia, de cubrebocas, de sanitización de las herramientas de trabajo De protegernos unos a otros para que las enfermedades que andan circulando Producto del virus del COVID Pues no los llevemos a las casas No contaminemos a más gente Y que la salud sea lo primero que tengamos que preservar Para la producción agropecuaria Muy importante para nosotros decirles a los productores Que cerramos 19 muy bien Que pudimos tener más Digamos más plantas de manzana Que pudimos llegar a 400 hectáreas de nogales Que ahorita estamos promoviendo con todos los productores Que quiera diversificarse la plantación de higueras Y que estamos en plena producción de melones en la comarca lagunera Que sembramos casi 8 mil hectáreas de algodón en la misma comarca No tenemos brote de esta enfermedad del coronavirus en la región agropecuaria Los establos de la comarca están atendiéndose perfectamente bien Observando las reglas Y creo que si así caminamos Entonces los programas de mejoramiento genético que tenemos para el norte La actividad que tiene el laboratorio de la Asociación Granadera en Piedras Negras La posibilidad de tener buenas cosechas este año Y buena producción de carne van a continuar A pesar de la inmovilidad que tenemos en el sur de Estados Unidos Y algunas cadenas productivas nacionales Pero hasta ahorita Si bueno Pues podemos Pues platicar De que la actividad agronómica está bien De que la pecuaria está bien Pero que producto de las sequías Producto de las lluvias esporádicas que tenemos en la región Pues todavía tenemos preocupación porque no se han generalizado Pero que bueno Pues esperemos que Dios nos ayude Y que la lluvia nos llegue a todos los ranchos De todos los productores Para que la carne Para que el ganado Se recupere lo más pronto posible Secretario una pregunta puntual Antes de que finalizara 2019 Usted comenta que cerraron muy bien Una pregunta muy puntual Nos había comentado a través de este mismo foro Que habían tenido dificultades Estaba en la espera de que se pudiera Incluir más recursos para Coahuila A través del presupuesto federal Algo que no ocurrió ¿Cuáles son los temas pendientes Con el gobierno federal Y la falta de apoyos al sector agropecuario O al sector rural en Coahuila? Mira ahorita le puedo yo solamente platicar Que el tema de sanidades Que es el que tiende la tuberculosis O brucelosis en el ganado O algunas plagas en la agricultura Es lo que está apoyando el gobierno federal El resto de la actividad agropecuaria En la que el gobierno federal Estaba incluido Ese ha desaparecido por completo No tenemos el programa de concurrencia No tenemos el programa de extensionismo De los programas nacionales Que es Sembrando Vidas, Fertilizantes Y otros Tampoco en crédito a la palabra ganadero Tampoco Coahuila está fuera De todos los programas federales Con la excepción de sanidades Entonces lo que estamos haciendo ahora Es que el gobierno del estado Está aportando la parte que corresponde Y un poco más Por lo que la federación no aporta Y los ayuntamientos y productores Están haciendo lo propio Con tal de garantizar Que su unidad productiva siga trabajando Entonces Pues el esfuerzo ya está En los gobiernos locales Y en los productores locales No tenemos Y no es hablar mal Del gobierno federal Simplemente decir Que se ha retirado Del campo de juego Y que estamos jugando solitos En la producción de alimentos En Coahuila Muy bien Le agradecemos mucho Secretario Que nos haya atendido Esta entrevista Y nos haya detallado Sobre este avance En los programas que tienen Y también en esta última pregunta Muchas gracias Muy buenas tardes Buenas tardes Gracias Mira la tromba que azotó Ayer a Piedras Negras En la tarde noche Con vientos de entre 80 y 100 kilómetros por hora Granizo Y 3 pulgadas de lluvia Dejó a miles de usuarios De Comisión Federal de Electricidad Sin el fluido eléctrico Anoche Hoy aún Muchos sectores siguen Sin este servicio Y por ello es que En algunas subestaciones Se reciben las quejas Por escrito De aquellos sectores Que tienen alguna falla eléctrica O que Por la caída de árboles Hayan sufrido Desperfectos En la red eléctrica Como la subestación Que se encuentra Sobre la avenida Pérez Treviño Debido a la falta Del suministro De energía eléctrica Producto de la intensa lluvia Y fuertes vientos Que azotaron la noche De este domingo Piedras Negras Usuarios de Comisión Federal De Electricidad Están teniendo dificultades Con la línea del 071 Para reportar el problema Es por ello Que las subestaciones De la paraestatal Una ubicada En la colonia Roma Y la segunda Sobre el libramiento Manuel Pérez Treviño Están recibiendo Los reportes Por escrito De las personas Cuyos domicilios Siguen sin luz Guardias de seguridad De ambas instalaciones Son los encargados De recibir los reportes Y posteriormente Los canalizan A las cuadrillas Quienes se encargan De ubicar el problema Y solucionarlo Y es que Una vez pasada La tormenta Trabajadores De la paraestatal Se dieron a la tarea De realizar recorridos Para ir detectando Las calles Y colonias Que no contaban Con el servicio Logrando en algunos De ellos restablecerlo Este lunes Continuaban atendiendo Los llamados Y mantenían los trabajos En algunas calles De colonias Como Villa de Fuente Zona Centro Mundo Nuevo Presidentes 3 Año 2000 Altamira Nueva imagen Entre otras Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Faltan 17 minutos A las 2 de la tarde ¿Cómo les fue A las escuelas En este domingo Que se registró La tromba Que tuvimos Aquí en Piedras Negras Bueno Si hubo Afectaciones importantes En 12 instituciones De nuestra ciudad El coordinador De servicios educativos Aarón Rodríguez De Lara Dio a conocer Que fueron dos escuelas Las que sufrieron Daños en su estructura Por la tromba Que se presentó La noche De este domingo Indicó Que la más dañada Fue la escuela Lázaro Cárdenas Del Río Ya que ahí Son 50 metros De barra derrumbada Y en la cual Ya se trabaja Con la colaboración Del municipio Ya que representa Un riesgo Para las personas Que por ahí Transitan Mencionó Que ya se reportaron Estos daños A la Secretaría De Educación Y al Departamento De ICIFES Para que también Cartasen el asunto Sí, desde el día de ayer Estuvimos en contacto Con la estructura educativa Al hablar de estructura educativa Estoy hablando De los jefes de sector Y supervisores De secundarias Ellos son los que Están mandándome Información De los daños Que sufrieron Algunas escuelas Sí, claro que sí Ahorita No me quiero equivocar Pero son alrededor De 12 escuelas 12 escuelas Que me han reportado Ahorita De los daños Hablando de Primarias Prescolar y secundaria ¿Qué daños son? Bueno, el daño más grande Es el daño De la barda De la escuela Primaria Lázaro Cárdenas Que está ubicada En la colonia Palmas Que son 50 metros De barda Que se cayó Los demás Daños en escuelas Son árboles caídos Sobre la estructura De las escuelas Tinacos Que se volaron Condensadores De los mini split Que van en la parte De afuera Volados Daños de árboles Caídos Sobre salones Sobre alguna área Que afecta En las escuelas Y lo demás Son daños De vidrios Y a la mejor Agua que entró En los salones Nosotros vamos a canalizarlo A lo que corresponde Directamente a Secretaría A ICIFED Para que ellos Nos programen Para todo lo que sea El apoyo Pero aún así También Yo tengo que reportarlo También al municipio Sí, por ejemplo Ahorita yo tengo El apoyo del municipio Porque ellos me ayudaron A acabar de tumbar La barda Que era un riesgo Y ahorita estamos En espera De que retiren El escombro Que ya está programada Para la limpieza Con imágenes De Tomás Escareño Para Superchannel 12 Hilda Aguilar Por el crecimiento Urbano que se da En algunos sectores De la ciudad Y esto provoca Que las precipitaciones Se absorban menos Sobre la tierra Con el pavimento Baja mucho más rápido El agua de lluvia Esto se puede apreciar Acá en el cruce De las calles Santo Tomás Y Lázaro Cárdenas Ayer un elemento De bomberos Logró rescatar A un conductor Con todo y su camioneta Que estaba por llevarse La corriente Veamos esta historia De nuestro compañero Edmundo Garzalara Con menos de cuatro años Laborando como bombero De piedras negras Y sin haber participado En contingencias Ocasionadas por la naturaleza Como la provocada Por la tormenta Este domingo El maquinista De ese departamento Roberto Villanueva Se puede decir Que salvó la vida Al conductor De una camioneta Que era arrastrada Por la fuerte corriente Del arroyo Primavera De tan solo 21 años De edad El valiente maquinista Narró en exclusiva Para Grupo Zócalo Como fue que Obedeciendo su instinto Sin esperar una instrucción Y aunque sintiendo Algo de temor Atravesó la pesada Unidad de bomberos Sobre la avenida Lázaro Cárdenas Para evitar que la unidad Particular terminara En el arroyo Villanueva dijo Que fue en plena tormenta Cuando recibieron La indicación De trasladarse A la mencionada avenida A la altura De conocida refaccionaria Ya que había Varios automovilistas Que intentaban pasar E inclusive personas En forma pedestre A pesar de lo fuerte De la corriente Nosotros recibimos Una llamada Ahí a nuestra base Que acudiéramos ahí Ya que había Muchos carros varados Y al acudir ahí Pues era efectivo Había personas Intentando cruzar Ahí caminando Y se les ayudó Y se pusieron En zona segura Y al regresar Pues el señor Se le dijo Que no pasara Que estaba muy fuerte La corriente Y el señor Pues por sí mismo Él decidió pasar Y ya cuando Quiso regresar Pues ya la corriente Lo estaba arrastrando Y pues lo primero Que hicimos Fue pegar la máquina Para que no se lo llevara Y pucharlo Para lo que no se lo llevara Y sacarlo El joven bombero Aceptó que primero Atravesó la máquina Para evitar Que la camioneta Fuera arrastrada Pero al ver Que de todos modos La corriente Se llevaba a la unidad Optó por colocar La extinguidora Frente al vehículo particular Y empujarlo A un lugar seguro Aunque reconoció Haber sentido algo de temor Eso es inmediato No hay que pedir Ni permiso Porque pues Es la vida O ayudar Que no se lo lleve Se lo lleva al arroyo Y ya no lo sacas de ahí ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Te dio a ti Cierto temor también? ¿Pensaste que a lo mejor También la máquina Aunque sabemos que es pesada Puede haberse ir arrastrada? En realidad no La máquina Pues es muy Sobrepasa mucho todavía El peso De la corriente esa Pero pues el miedo Siempre hay Pero pues el deber Es ayudar Y pues ahí estamos Entrevistado en su casa En la colonia Hidalgo Solo unas horas después De haber terminado Su agitado turno Villanueva indicó Que después de haber visto Varios veces el video Junto a su familia Está consciente Del peligro de su profesión Pero también De su vocación De servicio Que me cuide mucho Que pues mi trabajo Es peligroso Pero pues Ellos están conmigo Y pues ahí vamos a estar Después de que saliste Te diste cuenta De lo que habías hecho Porque independientemente De que salgo Una camioneta Pues iba gente adentro Te das cuenta Que de alguna manera Pudiste haber salvado Una vida Si pues si Porque si la corriente Si se lo estaba llevando Y pues como le digo Al caer al arroyo Ahí ya es muy difícil De lograr sacarlo Y llevaba demasiado Agua ese arroyo Con imágenes de edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Pues muy bien Por el elemento De bomberos Muy mal Por este conductor Imprudente Que arriesgó la vida Ahí en ese crucero Que todos sabemos Que es una zona De alto riesgo Cuando lluvia intensa Momento de ver Un corte comercial Y regresamos No lo cambia Está en su edición Vespertina De Tele Zócalo Nuestra firma de abogados Se especializa En accidentes automovilísticos Lesiones Y cualquier tipo De negligencia Somos la mejor opción Para asistirte En tu proceso legal La oficina de abogados González Y asociados Proporcionaron Una respuesta rápida A mi caso Nuestra consulta inicial Es gratuita No se cobrarán En horarios Hasta que resolvamos Tu caso En González Y asociados Permítenos acompañarte De principio a fin Con tu pago Todo marcha mejor Se potabiliza el agua Se da mantenimiento Y aseguramos su servicio Las 24 horas Ahora ya puedes pagar Tu recibo de agua Desde donde estés Paga en línea Ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx Recuerda tener a la mano Tu recibo Selecciona la opción De pago en línea Y procesa el pago Paga a tiempo Y evita multas Y recargos Cimas Juntos Mejoramos No todo lo que leemos No todo lo que leemos En redes sociales Es información verídica Acude a fuentes oficiales Esté en nuestras manos Mantenernos bien informados El coronavirus Es muy peligroso Pero estar mal informado Es aún más Infórmate bien Por tu salud Gobierno Municipal De piedras negras Winstar Gasolineras La mejor experiencia En cada carga Para protegerte Del coronavirus Utiliza correctamente Tu cubrebocas Antes de colocarlo Lávate bien las manos Revisa que esté Del lado correcto Las costuras gruesas Van en la parte interna Que cubra bien Tu nariz y boca Es importante Que tus manos No toquen el interior No lo compartas Y recuerda que Aunque lo traigas Al toser o estornudar Debes de tapar tu boca Con el ángulo interno Del brazo Para desecharlos Envuélvelos En una bolsita de plástico En salud Coahuila te da seguridad Fuerte Coahuila es Ya faltan ocho minutos A las dos Estamos en la recta final De esta emisión vespertina De Telezócalo Y nos vamos a la vía De comunicación En esta ocasión Pero con Salvador González Que nos tiene su reporte En esta tarde ¿Dónde te encuentras? Salvador Buenas tardes Buenas tardes Nos encontramos En la Colonia de Fuerza Nacional Sobre la calle privada Plan de San Luis Aquí nos encontramos Atendiendo un reporte Con el tema de las lluvias Esta calle Que es la calle Plan Privada Plan de San Luis Es donde inicia Precisamente El arroyo El tornillo Pasando por todo este sector Del esfuerzo nacional Bajando al sector De la colonia Hidalgo Pasando por la colonia central Pero acá están sus inicios Y lamentablemente El cauce De este arroyo Rebasó el límite Metiéndose a estas familias A la altura de los números 200 Metiéndosele el agua Hacia sus domicilios Y nos lo comparten La familia La familia Mata A quien atendíamos En esta tarde Y nos compartieron Esta inquietud De que el agua Rebasó el nivel De la banqueta Y lamentablemente Se les metió En sus domicilios El reporte Que estaremos compartiendo Con la autoridad correspondiente Salvador, buenas tardes Muy buenas tardes La situación tan intensa Como la que se presentó El domingo En la ciudad Habría provocado Severas afectaciones En general Sin embargo Y gracias a las acciones preventivas El balance Fue favorable Así lo consideró El presidente municipal De Piedras Negras Claudio Mario Bres Garza Al hacer un repaso Al hacer un repaso De las afectaciones Que dejó La fuerte tormenta De cerca de 3 pulgadas En tan solo media hora Y con granizo Y fuertes vientos Destacó Que Comisión Federal De Electricidad Reportó el colapso De 8 torres De alta tensión Se mantienen Algunos sectores De la ciudad Sin luz Como Maravillas Vista Hermosa 24 de Agosto Presidentes Mundo Nuevo Y Lomas de la Villa También CAP 100 Casas Deportivo Nueva Americana Central Palmas Doctores Chapultepec Buenavista Harold Pape División del Norte Nueva Imagen Y el Edén Que en el transcurso De este lunes Deberán normalizarse Aunque no se interrumpió El suministro de agua La lluvia afectó Una bomba sumergible Del cárcamo de extracción En el río Bravo Dos en el rebombeo Ubicado en año 2000 Así como otra De succión de aguas negras En Centenario y Bordo Sur Claudio Bresa aseguró Que las primeras tres Se reemplazarán En las siguientes horas Y la cuarta Se analiza su reparación Además se tuvieron daños En infraestructura vial diversa Como el semáforo En Venustiano Carranza Y Carretera Ribereña Detalló que se está soldando Una de las banderas Que colapsó Por los fuertes vientos Y se trabaja En otros cuatro semáforos Dos de ellos Producto de que Fueron impactados Por rayos Sin embargo Serán reparados En las próximas horas Asimismo Se registraron Las caídas De algunas bardas Y techos Incluida la alberca olímpica Por fortuna Sin mayores consecuencias Así como un gran número De árboles Temas que se atendieron En una reunión Sostenida este lunes El edil nigropetense Reconoció Que nuevamente Se hizo evidente La gran cantidad De basura Que la gente Tira en los afluentes A pesar de la permanente Limpieza Que se realiza En los mismos Que provoca taponamientos Agregó Que se retirarán Llantas empleadas Para delimitar Campos deportivos Y que no sean Arrastradas Por el agua Así como unas varillas En el arroyo El tornillo En el recinto fiscal Que también dificultan El tránsito de agua Destacó El comportamiento Que se tuvo En los arroyos De la ciudad Que si bien Por momentos Se vieron saturados Rápidamente Rápidamente fluyeron Las descargas Sin tener Aún las obras Proyectadas En el arroyo El soldado Próximas a licitarse Descartó daños En la nueva Infraestructura Como el cabo Ubicado precisamente A un costado Del arroyo El soldado Donde una vez Que se concreten Las obras hidráulicas Se reducirán Al mínimo La posibilidad De inundación Sin duda Que me Tranquiliza Muchísimo Que si el arroyo El soldado Que le faltan Todos sus trabajos Y que la licitación Pública Nacional Ya salió La semana Antepasada Y que iniciaremos Un proceso De licitación Con el gobierno Del estado De Coahuila Para que Pues una vez Que se asigne La obra De estos primeros 49 millones De pesos A alguna empresa Pues estoy muy seguro Y reconfortado De que si en este momento Sin las obras Se comporta bien El arroyo Por los trabajos Que se han realizado Pues indudablemente Indudablemente Que más Una vez Que con el pasar De los meses Vayamos garantizando Con imágenes De Salvador Hernández Para Super Channel 12 Armando López Capetillo 31 grados La temperatura actual Durante el transcurso Del día El termómetro Aumentará Marcando 32 centígrados Las condiciones De cielo Permanecerán Parcialmente Soleado Y durante esta noche Mayormente nublado Ya que se espera La probabilidad De lluvia Alrededor de 80% Estas podrían venir Acompañadas De posibles Tormentas Eléctricas Y también Así como Se presentará La lluvia De muy intensa A muy intensa Durante esta noche También se presenta La probabilidad De vorticidad En nuestra región Así es que Hay que mantenernos Muy atentos A nuestra localidad Y a nuestro entorno La temperatura mínima Durante esta noche Descenderá Marcando 20 centígrados Y durante este martes La probabilidad De lluvia Descenderá Marcando 30% Temperatura máxima Alrededor de 30 centígrados Una mínima Agradable Para esta noche De martes Alrededor de 18 centígrados Durante este miércoles Y jueves Las condiciones De cielo Permanecerán Mayormente soleado Se descarta La probabilidad De lluvia Temperaturas calurosas De 33 centígrados Mínimas De 21 centígrados Para este viernes Inicio de fin de semana De nueva cuenta Se presenta La probabilidad De lluvia Pero está débil Alrededor de 30% Temperatura máxima De 32 centígrados Una mínima Que descenderá Marcando 21 centígrados En la ciudad De Piedras Negras Esta es la información Del pronóstico del tiempo Le deseo que pase Un excelente lunes Y sobre todo Que lo disfruten El tráfico vehicular De los puentes internacionales En Piedras Negras En Piedras Negras En Piedras Negras Coahuila Es un patrocinio En Piedras Negras Coahuila Coahuila Es un patrocinio De Winstar Gasolineras Y antes de despedir Para comentar Si hubo una persona Fallecida Debido a estas lluvias En el municipio De Sabinas Acaban de localizar Una persona sin vida Ahí cerca De una zona Conocida como Las Palapas Es una víctima De esta tromba Que afectó La región Carbonífera Y norte De Coahuila Así como llegamos A la parte final De este Su noticiero De Telezócalo Espertino Agradecemos Que se haya informado Con nosotros Gracias por acompañarnos Que pasen Una excelente tarde Buenas tardes Y buen provecho ¡Gracias!